clip donde Miguel nos invita a tocar una cumbia huepa y bueno pues nosotros lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes y lo vamos a hacer pues repitiendo esa gran hazaña que nos aventamos en un baile masivo donde estuvo trabajando con sonido timbal, con sonido a la delicia ahí estuvimos nosotros de público y nos invitó a trabajar esa cumbia, la cumbia chipecua ese es un homenaje, un homenaje luctuoso a mi amigo Miguel Martínez, hasta el cielo Samurai la banda de la prensa nacional, un saludo todos los chavitos forever y dice para sonido anarquist todos los chicos sabrosos para la banda Samurai Conguera de Coraza y dice para la combi del sabor toda la gente de Satule Hidalgo vámonos hasta el cielo que se escuche perrón para toda la banda de los stars del sabor yep, 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 yep ponte el taparrabos Angelito Campos y dice para la banda desde Xochimilco para Rubí ya llegó mi niña Rubí o recordando a Miguel Martínez toda la banda de los niños Maravilla Tula Hidalgo porque Toluca Puebla Tlaxcala Hidalgo son de Miguel Martínez todo el estado de México y del Instituto Federal y dice alza por organización Cachorros para los negros de la salsa venga ese sabor para José Antonio Castellano muchas gracias huepa, huepa, huepa ¿cuál se oye más perrón? ¿cómo dice la banda? yep, 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 yep para la locomanía todos los chicos locos niños rockers todos los chicos sabrosos la hermosa Nelly para el pequeño Efraín para la hermosa Kelly los chamacos Rodríz para la blancecita y dice porque tal como siempre va a recordar a Miguel Martínez allá nos vemos arriba a Miguel Martínez con la banda de Solotepec ándale que hay con la banda del carro rojo ¿cuál se escucha más perrón? porque la banda es adicta el Miguel Oloño es Maravilla para los chicos revelación loco CMX San Martínez Beluca ándale díselo para el impacto de Senaujelpa ahora mi gente de Solito Impacto un saludo ya llegó el conquistador de la Magdalena porque Hidalgo es suyo Miguelón Toluca es suyo Miguelón Hidalgo es suyo Miguelón Puebla, Tlaxcala y todo el Estado de México todos los niños de San Martínez del Infierno para todos los chocos sabrosos para todos los chocos sabrosos todos los morros 166 logo Karen la sabrosura mi esposa ¿por qué sufrir? ¿por qué sufrir? ¿por qué llorar? si Zamora siempre va a reinar todos los chicos rockers y sí para Chochi y Laura Angelitos Chavitos RDZ toda mi gente de Acambay son para el famoso Kio hola gente de Ciudad de Seca un saludo ese Brian y Osvaldo siempre con el grito de guerra yep, 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 yep para mis pequeñas las chicas Skyler para Jackie y Zamora verga dice Eddie Danielito y la banda del tambor o recordando a Miguel Martínez Zamora y todo el barrio de la organización USC madre para Chucho madre para Jesús Javier un saludo todos los enanos del sabor huepa huepa para toda la banda de la vocacional 4 con la gente del Politécnico recordando a Miguel Martínez las calitas capital todos los chamacos huepa para Pich Estrada con los infames de la colonia doctores ángeles del infierno la gente de Dolores y Dago para el vinte la gente de Tezonco la fuerza letal los malditos maldosos la gente de Nicolás Romero un saludo madre ya se va o recordando al más sabroso por siempre para Jacobo Ramírez todos los cuerpos HS para Rossi Bonilla los chavitos fantasma un saludo la fuerza letal desde Los Ángeles, California ¿cuál soy el más perrón? para Nico en mi mocha para la banda de Izapalapa los chamacos Mister Robot y ahí con diseños sobre Pizza Camay siempre con el Miguelón yep, 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 yep la bandera sabrosa los activos plus R4 para el crash killer de mayorazgo y la maravilla así nada más Los Angelitos MK07, el famoso Panchito un saludo para Noel Pacheco, muchas gracias